Saludos para todos mis amigos de Piedra Azul Peras y para allá para el amigo Isidro Mendoza Zapatele mis amigos, así se baila en Oaxaca y Guerrero Saludos para el señor Claudio Maldonado de San Juan Piña y para el amigo Juan Tello Saludos muy cordial para el señor Zeferino de allá en San Marco de Garzón Bailale compadre, sabrosito nomás Subtitulado por Jnkoil